Sí, tomamos esa política más o menos a partir de enero, porque como no había sesiones y teníamos muchos reclamos de los vecinos, no sabíamos cómo canalizarlo. Entonces lo empezamos a presentar, una parte la habíamos empezado a presentar por Secretaría de Servicios Públicos y después lo empezamos a hacer por mesas de entradas. A ver, el vecino acuera usted, hay una pérdida de agua, una rastura de asfalto, y ustedes arman el pedido y lo presentan ustedes, no el vecino. No, yo armo la nota como Frente Cambiemos, como particular, y a pedido del vecino, sin nombrarlo, lo hago como personal concejal y como por el Frente Cambiemos. Me toman el pedido, me dan una copia, yo lo que hago normalmente, le doy una fotocopia al vecino para que él tenga el número de expediente. Nosotros desde que va hasta ahora, aparte de todos los que se han presentado por consejo, presentamos arriba de 40 pedidos de reparaciones. Por mesas de entrada. Por mesas de entrada, en un mes y medio que yo. A mí lo que me preocupa es que la mayoría de los que estamos, de los 40 que hicimos, ayer estaba sacando la cuenta, por eso me ponía a hablar con vos, 12 son por pérdida de agua. Pérdida de agua de calle o la parte que corresponde al municipio. De los cuales solamente habrán sido reparados 2 o 3. O sea, acá lo grave es que yo siempre digo que la pérdida de agua es lo que me preocupa. Yo puedo entender que me digan que están haciendo un relevamiento de pozos, que no levanten la basura. Pero la pérdida de agua es muy importante, hay mucha gente que no tiene presión de agua, no tiene agua. Y hay pérdidas de agua que hace 15, 20 días que están, un mes que están perdiendo agua. Con el consiguiente peligro que se ponga verdín en el piso, hablemos de dengue, hablemos de todas las enfermedades que hay. Entonces, yo creo que hay que empezar a poner un poco más atención en esto. ¿Ha tenido algún tipo de contacto con la gente de obras públicas? No, no, hoy me llamaron para notificarme de un pedido que correspondía a la reparación al vecino y me dijeron que me van a empezar a llamar, que me van a notificar de cada una de las reparaciones que están hechas. Yo te estoy hablando de las que yo veo que he hecho. O sea, he pedido 3 o 4 reparaciones juntas, arreglan de un lado y de la de frente no. Yo no quiero echar la culpa a los empleados, sino que creo que hay que empezar a organizar un poco las reparaciones. Sobre todo la pérdida de agua, a mí me lo que preocupa es la pérdida de agua, como cosas que ya hemos hablado anteriormente con vos, la calle 11, que seguimos con lo mismo. Así que yo ya tomé la... Hablé con los vecinos, me van a hacer una nota, vamos a presentarla porque se hace dos pedidos de que terminen de arreglar la calle, la gente camina por el asfalto hasta que tengamos un accidente. La última, ¿la idea es continuar en esta tónica de este tipo de presentaciones ustedes en la municipalidad a través del área o de la mesa de entrada? ¿Van a seguir? Lo que pasa es que mucha gente viene acá y me dice que hace el reclamo a 147, la gente que la atiende muy bien, tiene el número de reclamo todo, pero no tiene la respuesta. O sea, yo no es que yo ando cazando. A mí mucha gente me llama, mucha gente me conoce, mucha gente sabe que ando en la calle y alguna la veo, pero la mayoría de gente que me dice y me llama, que dice que está cansada a reclamar que hace esto, que hace lo otro. Igual que hablábamos con el tema del asfalto y qué sé yo. Bueno, yo leía la otra vez que decían que habían hecho la junta en la calle 2. Pero yo mal no recuerdo, yo sin haber hecho política, en el año 2014 o 2015 se hicieron la toma de la junta entre las cuatro venidas. O sea que me parece que esto se ha hecho antes y lo ha hecho el personal municipal, que tengo entendido. O sea que no me parece que hay que llamar gente para preparar, ni para traer gente de otro lado, para hacer cosas. Me parece que tenemos que empezar a poner un poco más las pilas con eso, nada más. ¡Gracias!